Tras el nevazón que cayó durante la madrugada del pasado viernes, lo que obligó la suspensión de vuelos comerciales, así como la congestión de varios puntos de la ciudad. Según lo explicó el intendente Mauricio Peña Inglillo, fue una situación puntual, ya que Magallanes y su capital se encuentran preparados para enfrentar la temporada invernal. Contabilizó que el gobierno regional ha estado trabajando en la limpieza del cauce del río de las minas. De tal manera de tenerlo absolutamente despejado, para que comiencen las fuertes lluvias y después los posteriores de hielo terminado el invierno. Por lo tanto la ciudadanía debe estar tranquila. Ahora lo que ocurrió en el aeropuerto, y que por condiciones climáticas bastante adversas, y a raíz de la ley de accidentes que tuvo un avión, se han tomado mayores medidas de seguridad. Y por lo tanto lo que se está haciendo es tener un mayor control de lo que es el tema de la pista, para asegurar las operaciones aéreas como correspondan, sin ningún tipo de riesgo. Pero existen los elementos para poder desarrollar una limpieza y un despeje de las pistas, así que yo diría que estamos en una condición de bastante normalidad. Revisó un llamado a los habitantes de las diferentes comunas de la región, para que realicen el despeje de las veredas de sus casas, con la finalidad de evitar accidentes y que la ciudadanía pueda transitar libremente. Gracias por ver el video.